Buenas tardes, vamos a reanudar las conferencias de salud mental y esta vez va a salir con un tema realmente muy interesante que es el trastorno del espectro autista. Y yo recuerdo que durante un tiempo los psiquiatras nos costaba mucho diagnosticar el famoso TDAH y ahora lo que nos costa mucho es no diagnosticarlo casi. Y algo parecido ha pasado con el trastorno del espectro autista que actualmente es un trastorno que diagnosticamos y conocemos mucho mejor y que yo creo que también el gran público está mucho más interesado por los resultados de este tema. Para hablar de él, contamos con Cristina. Cristina Sanz es psicóloga y trabaja en nuestro servicio, en el servicio de Psiquiatría, Psicología y Medicina Psicosomática, perdón, del Hospital Universitario de Sheus. Me he olvidado de presentarme, perdonen. Me llamo, como ya figura, pero bueno, me llamo Xemaría Ferré, Martí, soy psiquiatra y soy el jefe de docencia e investigación de este servicio, además de dirigir el consejo de docencia del Hospital Universitario de Sheus. Bien, dicho esto, ese trastorno del espectro autista nos va a hablar sobre todo no ya tanto en niños, que ya domina muy bien esto y en vano dirige la unidad de jóvenes de nuestro servicio, sino también y mucho de adultos, algo que está olvidado, esto sí que está olvidado, o no bien desarrollado. Entonces, sobre un trastorno, nunca sea también dicho del neurodesarrollo, que es el trastorno del espectro autista, como hemos dicho. Cristina Sánchez, psicóloga, decíamos, dirige la unidad de jóvenes de nuestro servicio y es una experta reconocida en este tema. Por lo tanto, Cristina, adelante. Gracias, pues voy a proceder ahora con la presentación y encantada de estar aquí. Bien, como ya ha dicho el doctor, bueno, gracias por presentarme. Hoy vamos a hablar del trastorno del espectro autista en adultos. Es algo que quizás no es lo más común, estamos muy acostumbrados a hablar de este trastorno en niños y en jóvenes o en adolescentes, pero quizás no tanto en adultos. Hoy en día nos encontramos que esta edad de población realmente es difícil de identificar y hay un gran volumen de población que necesita respuesta, sobre todo respuesta si está dentro de esta categoría diagnóstica o no. Veréis que mi presentación es bastante visual, tiene muy poca letra y esto es porque imagino que quizás puede haber alguna persona dentro del espectro que nos esté viendo y me gustaría que fuera lo más visual posible para que también le fuera mucho más cómodo de ir siguiendo la explicación y yo voy a completar todo lo que es la presentación con todo lo que vaya comentando. Primero de todo, me gustaría explicar qué es el TEA, porque hoy en día hablamos de TEA, pero quizás no todo el mundo sabe qué son estas siglas. TEA son las siglas de trastorno del espectro autista. Hoy en día utilizamos estas siglas para denominar todo lo que quizás anteriormente denominábamos como autismo, como síndrome de Asperger, entre otros como trastorno generalizado del desarrollo y hoy en día estos trastornos que muchas personas piensan dónde han quedado quedan ubicados dentro del trastorno del espectro autista, que es el TEA. Por lo tanto, ahora tenemos una misma categoría diagnóstica para englobar a una tipología de personas que estarían dentro de esta misma categoría a pesar de tener niveles de afectación diferentes. Como bien ha dicho ya el doctor en la presentación, es un trastorno del neurodesarrollo. Esto quiere decir que empieza en la infancia, aunque puede que no se manifieste con gran intensidad en esta etapa y puede ser que quizás empecemos a darnos cuenta de que existe una dificultad en la adolescencia o quizás en la etapa adulta. Lo más habitual es poder diagnosticarlo en la infancia, es donde los psicólogos tenemos también más facilidad, más instrumentos, la sintomatología quizás la tenemos mucho más estudiada en esta etapa, pero la realidad es que años atrás, dado que el TEA no era un concepto tan amplio como lo conocemos hoy en día, muchas personas que ahora son adultas en su momento no entraban en un diagnóstico de TEA en la infancia ni tampoco en la adolescencia. Entonces, hoy en día se han quedado sin diagnóstico, seguramente. Lo que nos supone ahora mismo un reto, porque estas personas, si no se identifican ellas mismas o si alguien de su alrededor no las identifica, es difícil que podamos llegar a un diagnóstico. Normalmente a consulta nos llegan personas que se sienten identificadas porque lo han leído en Internet, porque conocen a alguien, porque alguien les ha sugerido que podrían estar dentro del espectro del autismo o bien porque lo han visto en alguna serie de televisión, en algún vídeo de Internet de alguna persona que explica su experiencia. Y lo cierto es que las personas que llegan a consulta con esta sospecha se suele validar. Realmente suelen sospechar bien. Sí que están dentro del trastorno del espectro autista. El origen sabemos que es neurobiológico, pero la causa todavía a día de hoy es desconocida. Realmente no sabemos a qué se debe de manera exacta. Nos falta muchísima investigación al respecto, pero sí sabemos que influyen dos factores, sobre todo, genéticos y ambientales. Cuando estos dos factores confluyen, bueno, pues no conocemos todavía exactamente qué entramado existe, pero sí sabemos que cuando estos dos factores confluyen se desarrolla el TEA. Me gustaría hoy, y para mí sería un objetivo importante en este webinar, más allá de daros las claves para identificar el TEA en adultos, que podamos tener otra idea de autismo de la que quizás la sociedad en general tiene hoy en día cuando escucha esta palabra. Creo que tenemos como un imaginario colectivo de la palabra autismo, donde nos viene a la imagen un tipo de autismo. Y el autismo no es solo un tipo, son tantos autismos como personas ahí en el mundo con este diagnóstico. Entonces, me gustaría que en vez de pensar en el trastorno del espectro autista, a partir de ahora, ahora que quizás tenéis más información, en vez de pensar como algo lineal que tiene dos extremos, personas muy afectadas, personas menos afectadas, quizás antes hablábamos de personas con mayor afectación como personas con autismo, personas con menor afectación, con más capacidad cognitiva, como síndrome de Asperger. Esto hoy en día ya no es la manera de entender el TEA, hoy en día entendemos el TEA como algo quizás más circular, como un espectro. En este espectro lo que encontramos es que ya no hablamos de un extremo ni de otro, sino que hablamos de algo en conjunto. Todas las personas al final que están dentro del espectro van a tener grados diferentes de habilidades sociales, de adaptación, de flexibilidad y eso va a hacer que no tengamos dos personas con TEA iguales. Yo de hecho no tengo dos pacientes iguales, a pesar de que compartan el mismo diagnóstico. Hoy en día, como no hablamos de autismo, no hablamos de síndrome de Asperger, sino de TEA, hablamos de tres niveles de afectación. Y a estos tres niveles de afectación faltaría indicar que hay una categoría que son síntomas subclínicos, que serían aquellas personas que no llegan a desarrollar un trastorno, porque quizás en el momento actual no cumplen todos los criterios, a pesar de tener sintomatología, porque quizás lo han aprendido a compensar y esto puede hacer que no noten esa influencia del trastorno en el día a día. Entonces, se quedarían, digamos, en algo que estaría previo al diagnóstico, que serían síntomas subclínicos. Una vez sí que vemos que realmente estas personas tienen los criterios suficientes para el diagnóstico y el diagnóstico al final o el trastorno les afecta en su día a día, hablamos de tres niveles de afectación, que serían uno, dos y tres. Siendo uno el nivel más leve, donde podríamos situar a personas que son bastante funcionales, que necesitan alguna ayuda para las habilidades sociales, para la interacción social, alguna ayuda para desenvolverse de manera autónoma en la vida diaria, pero ayudas, digamos, que una vez aprendidas pueden ir gestionando de manera autónoma. De hecho, pues las personas en el nivel uno pueden tener una vida totalmente independiente, trabajo, pareja, familia, sin ningún tipo de mayor afectación, siempre y cuando haya habido un tratamiento. En el nivel dos tendríamos aquellas personas que ya necesitan de ayudas más importantes, pero, bueno, si realizan tratamiento también pueden llegar a ser personas que se puedan más o menos desenvolver bastante bien. En el nivel tres ya encontramos personas con un nivel de afectación mucho más severo, por lo tanto, con un nivel de necesidades mucho más alto y con unas ayudas que ya son mucho más notables. Estas personas, aunque pueda parecer paradójico, hoy en día tienen trabajos protegidos, tienen pisos tutelados, con lo cual tienen unas ayudas que las personas que quizás están en el nivel uno no tienen. Y esto es porque a mayor afectación, más diagnóstico, porque lo vemos antes, lo diagnosticamos antes, difícilmente una persona adulta en un nivel tres está sin diagnosticar de alguna manera. Y al haber un diagnóstico y al haber una gran afectación, estas personas tienen más ayuda. Con lo cual, me gustaría centrar este webinar de hoy quizás en las personas que están más en un nivel uno, que es un nivel más leve, es en el nivel que quizás nos cuesta más discriminar entre la población que no está afectada y la población que tiene el trastorno. Aunque he dicho que no hay dos personas iguales dentro del TEA, sí que es verdad que comparten criterios diagnósticos. Y en los criterios diagnósticos, entre todos los que hay, digamos que hay tres ámbitos que es importante tener en cuenta. Uno sería la interacción social, otro sería la comunicación social y otro sería el de intereses restringidos. Es decir, todas las personas con TEA van a cumplir criterios de las tres esferas, pero es verdad que cada una en diferente medida. Habrá personas con muchísima problemática a nivel de intereses restringidos, pero quizás con mejor interacción social y otras que puede ser al revés. Entonces, de ahí que hablemos de un espectro y no hablemos simplemente de presentar o no presentar estas dificultades. La estimación de la población TEA hoy en día realmente es muy complicado porque es un diagnóstico que ha ido evolucionando tantísimo a lo largo del tiempo que somos incapaces ahora mismo de poder cuantificarlo de una manera precisa y fiable. Pero sí que sabemos que en España, digamos que la prevalencia del trastorno espectro autista es uno de cada cien nacimientos. Esto en cuanto a España, pero sabemos que en Estados Unidos, ellos hablan ya en 2010 de uno de cada sesenta y ocho, pero me consta que actualmente ya están hablando de uno de cada cincuenta y nueve. Con lo cual, la prevalencia del TEA va al alza. Y va al alza porque de alguna manera lo sabemos diagnosticar mucho mejor, porque es verdad que hemos ampliado criterios diagnósticos y eso nos permite dar cabida a muchas personas que antes quizás no entraban en un diagnóstico de autismo clásico y de alguna manera se detecta mejor. En cuanto a la transición a la vida adulta, pensemos que todas las personas pasamos por esta fase, sobre todo podemos catalogar que empieza esta fase a partir de los 18 años. Esta fase ya es una fase compleja para cualquier persona, pero además para las personas con TEA todavía muchísimo más. Las personas con TEA que no han sido diagnosticadas en la infancia, que tampoco han sido diagnosticadas en la adolescencia, llegan a esta etapa donde más o menos, digamos que el mundo se les abre. Empiezan una etapa educativa que seguramente es postobligatoria, donde ya tienen que elegir qué quieren estudiar, además se introducen en el mundo laboral, pueden empezar a vivir de manera independiente y esto es realmente complicado para una persona con las dificultades propias del TEA. Hemos de tener en cuenta que en este periodo de transición, cuando la persona tiene un diagnóstico desde la infancia, ya se le ayuda en este periodo de transición. Sin embargo, cuando no tiene un diagnóstico, este periodo lo hacen de una manera autónoma, lo hacen solos y aquí vienen muchas de las dificultades. Cuando hablamos con un adulto diagnosticado en esta etapa, en la edad adulta, te suelen comentar que quizás en la infancia no notaron demasiada problemática, en la adolescencia ya empezaron a notar que quizás sus intereses eran distintos, las relaciones con sus iguales también, su grupo de amigos era restringido y el punto de inflexión lo marca esta transición a la vida adulta. Se hace realmente compleja, muchas veces es gracias a la familia que está detrás y los va guiando en este proceso, pero resulta algo realmente complicado. Entonces, ¿qué dificultades puede tener una persona TEA en este periodo de transición a la vida adulta? Pues sabemos que son más vulnerables a tener problemas de salud mental y después los voy a detallar porque creo que es algo importante a destacar. Tienen más dificultades de adaptación y esto también es algo nuclear en el trastorno. El problema es la adaptación, todas las dificultades que pueden presentar para adaptarse a cambios, a situaciones, a contextos, a personas. Realmente la adaptación juega un papel importante. Por otro lado, dificultades de acceso al mundo laboral y en la etapa adulta puedes encontrarte personas dentro del espectro que tienen una gran capacidad y una muy buena habilidad, pero son incapaces de pasar una entrevista de trabajo. ¿Por qué? Porque la entrevista se basa en una interacción social y justo es el hándicap de estas personas. Entonces, realmente, vemos que el acceso al mundo laboral es muy complicado porque tienen que pasar los mismos filtros que pasaría una persona sin TEA. Desde las empresas hemos visto que hay muy poca conciencia sobre el TEA y está muy estigmatizado. Lo mismo pasa o suele ocurrir con las dificultades en la vida diaria. Son personas que quizás tienen muchas dificultades para organizarse su día a día, incluso para organizar las comidas, los horarios de sueño, de actividades y realmente puedes pensar que viven de una manera independiente, pero cuando les preguntas a las dos del mediodía si han comido, te dicen que no. Igual tampoco han desayunado, igual se acaban de despertar, porque puede ser que todo su día sea un poco caótico. Las dificultades de funcionamiento van muy ligadas a lo que he comentado antes de la capacidad. A pesar de la capacidad que tienen, su funcionamiento no es el que iría acorde a la capacidad propia de la persona. Después, las dificultades de cognición social. Esto es también otro de los núcleos del TEA que hace que sea tan complicado al final poder acceder al mundo laboral, a encontrar una pareja, a nivel social mantener un grupo de amigos, incluso a veces ir al supermercado, comprar, pedir algo a alguien. Realmente todo esto es complicado. Y por otro lado, y quizás esto ya no depende tanto de estas personas en sí, sería que todavía hay un gran desconocimiento del trastorno, empezando por los servicios médicos, incluso en cuanto a atención social, en cuanto a nivel educativo, también sobre todo en etapas posteriores, más en etapas universitarias o postobligatorias. Y esto hace que realmente esa transición sea complicada. Y lo mismo ocurre con la flexibilidad de estos entornos. No son entornos flexibles. No son entornos que se adaptan a estas personas, sino que pretenden que esa persona se adapte al contexto. Y aquí pues realmente nos encontramos con dificultades bastante severas. Por otro lado, vamos a especificar qué trastornos de salud mental podrían ir en una persona adulta de manera comórbida al TEA. Y que muchas veces son el motivo de consulta y no es propiamente el TEA, porque puede ser que la persona no identifique o no se identifique dentro de este trastorno. Los dos principales son la depresión y la ansiedad. Suelen consultar por estas dos problemáticas y después una vez llegan a consulta nosotros nos damos cuenta de que realmente hay una base que va más allá, que puede ser una base propia del TEA. Hemos de tener en cuenta que la ansiedad social también se da en el TEA por las dificultades de interacción. Y además presentan trastorno por tics, definitiva tensión y hiperactividad, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos somáticos o trastornos de la conducta alimentaria. Aquí sobre todo porque suelen ser muy restrictivos con la alimentación, a veces por la hipersensibilidad a las texturas, a ciertos sabores, incluso a ciertos colores. Y básicamente nos quedamos con la idea de que estas personas al final, además del TEA, desarrollan esa patología a nivel de depresión y de trastornos de ansiedad que es como orbida. Y esto es así porque al final tienen que adaptarse a un mundo, un mundo social, donde las habilidades que se necesitan son las que precisamente ellos no dominan. Entonces al final acaban generando de tanto esfuerzo y de tanto estrés este tipo de patologías asociadas. A nivel médico podemos destacar que se suelen dar alteraciones de tipo cromosómico, alteraciones que no sabemos todavía hoy en día si son el origen o no del TEA, pero que sí que sabemos que están presentes en muchos de los pacientes, y epilepsia, también suele ser bastante común. Aparte de esto, no suele ser tan común, pero es cierto que muchos pacientes refieren que también tienen enfermedades endocrinas, intolerancias, alergias. Entonces, bueno, pues creemos que también puede estar presente de manera conjunta en el TEA. ¿Cómo lo identificamos en adultos? Yo creo que para identificarlo en adultos realmente es difícil y es difícil ya para los profesionales que estamos haciendo esta labor identificarlo, digamos, en la población general yo creo que es muy complicado, pero sí hemos de tener tres premisas básicas. La primera es que si un adulto ha llegado hasta esta etapa sin diagnóstico, se trata seguramente de un nivel leve, un nivel, digamos, que no tiene una gran afectación, sino es muy difícil que haya llegado a esta etapa sin el diagnóstico. Y quizás las dificultades las vemos ahora o se han manifestado ahora por los motivos que sean de una manera más evidente, pero seguro que han estado presentes en la infancia. Quizás no hemos sido conscientes de ello, quizás en aquel momento no se le dio importancia, quizás se podían, en aquel entonces, todavía camuflar, pero como es un diagnóstico o un trastorno del neurodesarrollo, esas dificultades siempre han de estar presentes en la infancia o adolescencia. Después, sabemos que se manifiesta de forma muy diferente en hombres y en mujeres. En hombres estamos más acostumbrados a realizar un diagnóstico, los instrumentos diagnósticos están muy enfocados al género masculino, la sintomatología que encontramos también, pero hoy en día nos estamos dando cuenta que las mujeres presentan una sintomatología algo diferente, quizás una sintomatología más leve que nos pasa más desapercibida todavía. Nos hemos dado cuenta también que los instrumentos diagnósticos de los que disponemos actualmente no acaban de ser del todo fiables en mujeres y nos pueden dar falsos negativos. Entonces, es cierto que a las mujeres les cuesta mucho más identificarse, pero una vez se identifican con quizás alguna mujer que ya está dentro del espectro, realmente ellas mismas hacen un diagnóstico muy fiable de lo que les pasa. Por otro lado, los síntomas en esta etapa ya, en la edad adulta, pueden estar incluso compensados o enmascarados. No es difícil que en la consulta tengamos pacientes que tienen un contacto visual muy adecuado o incluso que tienen una respuesta a la interacción muy adecuada y podemos pensar en un primer momento no puede ser un paciente TEA. Pero lo cierto es que esto que están mostrando es aprendido. Cuando hablas con el paciente, cuando lo entrevistas, cuando pasas tiempo con la persona, te das cuenta y él mismo te explica que él ha aprendido ciertas conductas que tú en ese momento estás identificando como propias pero que realmente son imitadas. Por un lado, es positivo porque el funcionamiento es el adecuado pero por otro lado, frente al diagnóstico, nos puede dar la idea de que puede ser que no haya un diagnóstico pero realmente sí que lo esté. Vamos a poner aquí ahora las claves, esas claves que digo que podemos identificar en adultos y no quiero decir que todas las personas con estas claves vayan a cumplir el diagnóstico porque para el diagnóstico no solo se han de dar estas sintomatologías sino que el diagnóstico es mucho más complejo. Pero sí es verdad que si podemos identificar este tipo de características podemos pensar que igual esa persona a la que le estamos identificando esto pueda estar dentro del espectro del autismo. Por un lado, el interés excesivo en temas concretos como pueden ser fechas, datos, detalles pero también podrían ser temáticas más amplias como la historia, la geografía, la física, etc. Y cuando digo interés excesivo es realmente excesivo. Todas las personas tenemos un interés. El fútbol, la moda, pero tiene que ser excesivo. En tiempo, el tiempo que invierte la persona en ese interés, en frecuencia, la cantidad de tiempo que al final va pasando, todos los días hace eso, y la necesidad de alguna manera. Después, comportamientos y conductas que son inusuales y repetitivas. Esto quizás en los niños es mucho más fácil de ver, sobre todo cuando tienen estereotipias. Seguro que alguna vez hemos visto a algún niño que cuando está muy emocionado aletea, por ejemplo. Esto en adultos ya no es tan evidente, pero pueden tener otro tipo de conductas repetitivas, quizás más de manierismos con las manos. Y esto también, pues sabemos que forma parte del TEA. Además, esas dificultades tan claras que tienen para entender ese lenguaje no verbal, realmente les cuesta mucho interpretar todo lo que dices cuando no usas palabras. Todo lo que dices a través de los gestos, de las miradas, de la expresión facial, eso realmente es muy complicado de leer. y por ello muchas veces no entienden ironías, no entienden bromas. Pero no hemos de caer en el tópico de que las personas con TEA no entienden las bromas, porque no siempre es así. Aprenden también, incluso a veces utilizan ellos mismos la ironía, pero es cierto que no tienen facilidad para hacer esto. Por otro lado, tienen muchísima dificultad para mantener relaciones de pareja, pensar que las relaciones de pareja al final son relaciones basadas en la expresión emocional y es precisamente otro de los núcleos afectados en el TEA. Con lo cual, mantener esas relaciones puede ser muy complicado, sobre todo cuando la pareja no está dentro del espectro y además es una pareja quizás muy emocional. Se va a encontrar con una persona que quizás no dé abrazos, que quizás no muestre el cariño de esta manera tan común o tan esperada socialmente y realmente la comunicación de pareja puede llegar a ser muy complicada. Por otro lado, también tienen dificultades para mantener un trabajo, para realizar actividades de la vida diaria o incluso para solucionar problemas cotidianos y esto al margen de la capacidad cognitiva que puedan tener. Es curioso como a veces pensamos que las personas con TEA, todas las personas con TEA tienen discapacidad intelectual. Pues no, hay algunas que no y hay algunas incluso que tienen una capacidad muy por encima de la normalidad. Pero a pesar de eso pueden encontrarse en un centro comercial y no saber encontrar la salida y esto es propio del TEA, es aquello que es práctico, sencillo y que se supone que yo debería saber como adulto hacer, no puedo, no lo sé hacer y eso es muy propio del TEA. Por otro lado, pues el poco contacto visual, siempre y cuando no lo hayan compensado, claro, esas molestias que tienen o ese bloqueo ante cambios que nos pueden parecer cambios leves, cambios que no van a ningún sitio, que son irrisorios, pero que para ellos realmente ese pequeño cambio es un gran bloqueo y eso puede generar el hecho de que no puedan continuar con su rutina diaria. Por otro lado, esa hipersensorialidad a estímulos o al revés, hiposensorialidad, puede ser que haya personas que noten muchísimo el dolor, personas al revés que no noten un umbral del dolor tan bajo que apenas lo notan, lo mismo pasa con la temperatura, el calor, el frío, lo mismo pasa también a veces con el gusto, el sentido del gusto, hay personas que tienen un sentido del gusto muy estimulado, otras quizás menos y a nivel de contacto pasa lo mismo, hay personas que toleran mejor el contacto y personas que no toleran ningún tipo de contacto físico. Por otro lado, la respuesta inusual que tienen en interacciones sociales y cuando digo respuesta me refiero a cómo responden a esas situaciones sociales, a veces vemos que responden de una manera atípica o de una manera peculiar y además no en todos los casos hay respuesta, muchas veces ni siquiera hay respuesta. Cuando alguien responde de una manera que no es la adecuada, podemos pensar que podría ser otra de las características del TEA pero como he dicho al principio puede ser que estas características también se den en otros trastornos por eso hay que hacer una exploración y acabar de determinarlo. Por otro lado, tienen menos necesidad de realizar charla social, esto sería por ejemplo la típica charla que hacemos en un ascensor cuando nos encontramos con otra persona y parece que ese momento del ascensor es incómodo y realmente necesitamos hablar aunque sea del tiempo para romper un poco el hielo. Las personas con TEA no tienen necesidad de romper el hielo, no se sienten incómodas, pueden estar en ese ascensor sin hablar y sin mantener contacto visual y no tienen esa necesidad de hacerlo. Además, tienen dificultades para seguir conversaciones, bien porque realmente cuando las personas hablamos podemos hablar unas personas encima de otras, sobre todo cuando hablamos en grupo, nos respetamos los turnos, podemos además utilizar las ironías, decir algo con la voz pero decir otra cosa con la mirada, esto hace que sea muy complicado seguir una conversación. Por otro lado, ellos se basan mucho en su propio interés y puede parecer que no tienen en cuenta a los demás. Normalmente, desde fuera se les ve como personas egoístas, como personas que solo piensan en ellos y que mientras se hable de su interés, sí que hablan y están presentes pero una vez ya no hablamos de ese interés deciden irse. Hemos de entender que estas personas al final tienen un interés muy centrado porque tienen intereses restringidos y cuando ellos deciden marcharse porque no se habla del tema que se sienten cómodos no lo hacen como algo negativo hacia la otra persona ni lo hacen para molestar a otra persona sino que simplemente no se dan cuenta de esto. Tienen, digamos, esa dificultad para tener en cuenta el interés del otro. Cuando los escuchamos hablar podemos darnos cuenta y no siempre pero en la mayoría de personas con TEA que tienen un tono de voz peculiar que tienen una entonación que a veces en la mayoría de casos es muy plana a veces se suele decir que es una entonación robótica porque suelen no haber esas entonaciones propias del lenguaje y puede ser que hablen muy rápido de una manera que hasta cuesta entenderlos o puede ser al revés que hagan pausas en un discurso que quizás nos hace que el discurso sea muy lento. Además suelen presentar una expresión facial que es como muy neutra muy difícil de leer realmente no sabes si está a gusto la persona si está contenta si está enfadada a veces es una expresión tan neutra que no sabes identificarlo y el lenguaje no verbal digamos que es algo parecido pueden utilizar gestos pero quizás no acordes a lo que están diciendo o al contexto en el que están o pueden utilizar directamente ningún tipo de gesto ni siquiera señalar quizás cuando saludan no saludan con la mano simplemente saludan cuando dicen sí tampoco utilizan la cabeza suelen decir sí lo mismo pasa con el no digamos que no suelen acompañar la voz de la parte gestual después tienen dificultades también para comprender como ya hemos indicado antes el punto de vista de los demás y esto nos lleva a pensar muchas veces que son personas sin empatía que no tienen en cuenta al otro que no se preocupan por el otro y esto es otro mito las personas con TEA tienen empatía pero la muestran de una manera muy distinta a lo que socialmente se espera de ahí que pensemos que como no nos ha dado un abrazo si nos ha visto llorar es una persona fría es una persona que no tiene empatía no es que quizás no es su manera de consolar y por otro lado suelen necesitar momentos de aislamiento de estar en silencio incluso de encerrarse en alguna habitación sobre todo cuando han tenido un día muy social o bien han tenido algún evento sobre todo de tipo social que les ha generado mucho estrés o ha habido demasiada sensorialidad a veces se sobrecargan y cuando llegan a casa necesitan cerrarse un tiempo en una habitación estar oscuras estar en silencio e intentar como volver a iniciarlo aquí os he puesto una imagen porque creo que bueno os he dado bastantes claves pero a veces no se llega a comprender qué significa el término de no acabar de entender a los demás y os he puesto una imagen donde una chica que suponemos que es una chica con tea contesta a otra persona que le pregunta hola guapa ¿tienes whatsapp? y la chica le contesta sí ¿me lo escribes en una servilleta? y ella dice claro y en la servilleta le escribe tengo whatsapp totalmente literal sabemos porque las personas no tenemos dificultades en entender esto sabemos que le estaba pidiendo el teléfono pero una persona dentro del espectro esto lo puede entender de esta manera tan literal y con esto os quiero decir que esto es solo un ejemplo pero esto podría ser un ejemplo más de los cientos de ejemplos que tienen al cabo del día de la cantidad de situaciones en las que se encuentran que no acaban de entender qué pasa que no acaban de entender al otro que se encuentran en conflictos que ni siquiera saben cómo han generado quizás por este tipo de respuestas y realmente es un trastorno que afecta mucho en el día a día cuando he dicho que en las mujeres el TEA se identificaba de forma un tanto diferente es sobre todo porque las mujeres tienen esa capacidad de imitación más elevada y eso les permite tener un funcionamiento pues mucho más adecuado de ahí que también tengan esa mayor capacidad de adaptación ellas normalmente suelen seguir su día a día lo que tienen estipulado a costa de su ansiedad a costa de su esfuerzo puede ser que ir a la universidad sea algo realmente estresante y la mujer con TEA irá a la universidad a pesar de que pase cuatro horas horrorosas y eso le genera un nivel de estrés y de ansiedad tremendo luego volverá a casa y será aquí cuando tendrá que compensar todo ese estrés y toda esa ansiedad quizás sabemos que en los hombres no quiero generalizar pero a veces en los hombres esto no se da simplemente eso no me hace sentir bien no voy y eso hace que tengan un funcionamiento peor haya más interferencia en el día a día además las mujeres suelen dominar mejor el plano emocional a pesar de estar dentro del TEA y ellas expresan mucho mejor las emociones ellas identifican mucho mejor las emociones y esto es algo que a veces nos puede hacer dudar porque podemos ver pues mujeres que pueden llorar y quizás si no conocemos demasiado bien el TEA en mujeres podemos pensar si está llorando no puede ser TEA porque está manifestando una emoción pero realmente sí puede serlo y como he hablado de dificultades pues también me gustaría hablar de fortalezas y hay muchas más pero me voy a quedar con cuatro fortalezas que para mí me parecen como muy relevantes y que me gustaría que la población también en general lo tuviera en cuenta porque estas personas al final tienen unas dificultades pero también tienen como unos puntos a favor que hemos de tener en cuenta por un lado es la atención por el detalle pueden llegar a observar detalles que quizás para la población nos pasarían desapercibidos en muchos trabajos sobre todo en trabajos de programación en trabajos de análisis de datos en facturación las personas con TEA tienen un nivel de eficacia muy alto porque consiguen detectar errores que quizás nos pasarían desapercibidos y que quizás al ser una tarea tan repetitiva llegaría un momento que ya ni lo veríamos pues ellos tienen una excelente habilidad para hacer esto además suelen ser expertos en su interés si su interés es la historia pueden llegar a acumular tal cantidad de información sobre eso que realmente ser unos expertos en esa materia si consiguen trabajar de algo relacionado con lo que les interesa pueden llegar a apasionar al otro con toda la información que saben sobre ese tema además son poco sensibles a las influencias del entorno en cuanto a que bueno muchas veces ellos tienen esa capacidad para entrar en ese ensimismamiento cuando hacen algo que les gusta y eso en un entorno laboral pues podría llegar a ser hasta eficaz porque esa persona no se va a distraer con el entorno seguramente tampoco va a estar demasiado preocupado por otras personas por si realmente va a caer bien o no sí que es cierto que hay personas que sí que tienen un componente más ansioso y se preocupan por esto a pesar de estar dentro del TEA pero en general son personas que tienden a hacer las cosas sin pensar demasiado en qué pensarán los demás y por otro lado ellos utilizan mucho la lógica para resolver problemas y esto realmente en muchos casos es muy útil no dejarnos llevar por la emoción sino ser lógicos y dar una respuesta muy precisa muy concreta ¿cómo puede recibir el diagnóstico una persona siendo adulta? pues depende dependerá de si la persona llega a buscar el diagnóstico entonces lo recibirá como un alivio si la persona acuda a una consulta porque sospecha que tiene trastorno de espectro autista y finalmente esa sospecha se verifica la persona se siente aliviada siente que sabe por qué ha intentado continuamente durante toda su vida intentar encajar intentar ser socialmente hábil y no ha podido con lo cual el diagnóstico abre como una nueva ventana y les desculpabiliza además en esta etapa adulta se siente rabia rabia porque no se ha diagnosticado antes rabia porque cuánto tiempo he perdido rabia también porque yo siempre les digo que cuando llegan a esta etapa y tienen el diagnóstico ellos han hecho el tratamiento solos y a costa de pasarlo mal a costa de la ansiedad a costa del ensayo y error de darse cuenta de en qué fallaban y en qué no y a partir de ahí generando estrategias estrategias que si se hubiera hecho un diagnóstico en la infancia se las hubiéramos ido proporcionando durante el tratamiento y hubiéramos ido preservando sobre todo la autoestima y qué pasa cuando reciben un diagnóstico sin esperarlo un diagnóstico cuando vienen por ejemplo por un trastorno de ansiedad o de depresión o porque no pueden dormir y resulta que nosotros aquí en consulta vemos que hay otra base es la negación niegan el trastorno yo no soy autista a mí no me pasa eso y lo niegan porque la palabra autismo todavía a día de hoy sigue teniendo esa idea que os he dicho al principio ese único autismo donde quizás una persona que está en un nivel 1 no se ve identificada no se ve reflejada en ese imaginario que tenemos del autismo y quizás niegan la palabra niegan que puedan estar dentro de esto cuando tú les explicas lo mismo que estoy haciendo hoy qué es el trastorno hoy en día cómo lo entendemos hoy en día los diferentes niveles de afectación empiezan a darse cuenta de que quizás es verdad que eso es así cuando preguntan si hay tratamiento que esto sería la siguiente fase pues la respuesta es sí claro que hay tratamiento es evidente que la persona ya ha ido compensando muchas de esas dificultades a lo largo del tiempo porque ya viene en una etapa adulta lo primero que haríamos sería esa psicoeducación del trastorno explicar qué es el TEA y intentar adaptar también el entorno en la medida de lo posible lo importante es que la familia la pareja y quizás esas personas que viven más en el núcleo más cercano de la persona con TEA conozcan el trastorno sepan también qué comporta el trastorno en el día a día y se puedan adaptar y esto es algo que a veces a las familias les cuesta mucho porque esperan que sea esa persona la que se adapte y es que esa persona tiene muchas dificultades de adaptación entonces les estamos pidiendo algo que realmente es complicado es mucho más fácil que los demás que no tenemos esa dificultad nos adaptemos a estas personas eso no quiere decir que tengamos que cambiarlo todo para adecuarnos a la persona con TEA la persona con TEA hace un tratamiento para adaptarse a la sociedad pero en la medida de lo posible en su entorno más cercano pueden seguir manteniendo sus rutinas digamos sus intereses porque no tienen por qué cambiarlos por otro lado hacemos un tratamiento cognitivo-conductual para mejorar las habilidades sociales para que aprendan a gestionar mejor las emociones y esto es pues empezando por aprender a identificarlas aprender a expresarlas y también trabajamos la teoría de la mente que es esa habilidad para pensar en qué piensa el otro para darme cuenta de qué puede estar pensando el otro sobre mí sobre una situación y esto en el TEA realmente es muy complicado porque no no tienen esa idea de pensar en el otro sino en uno mismo y podemos acompañar el tratamiento más psicoterapéutico con tratamiento farmacológico pero no hay un fármaco específico para el TEA no tenemos una medicación que trate el TEA tenemos fármacos que nos ayudan a tratar la ansiedad que nos ayudan a tratar los problemas de sueño que se pueden dar la irritabilidad los problemas de atención etcétera pero no buscamos una medicación para el TEA porque el TEA no se ha de curar de nada el TEA no es una enfermedad es un trastorno y se ha de aprender a compensar y a sobrellevarlo es una característica más de la persona que sabemos que genera pues al final una influencia un malestar en su día a día y ya para acabar me gustaría aprovechar que hoy tengo seguramente mucha audiencia que está interesada en este tema pues comentar que el día 2 de abril es el día mundial de la concienciación sobre el autismo me gustaría darlo a conocer porque este día se hacen diferentes iniciativas y se habla mucho sobre este tema y no sé si alguna vez quizás pues habéis podido ver que hay monumentos emblemáticos de muchos países que se iluminan de color azul pues muchas veces no sabríamos por qué es si no nos dicen qué es porque normalmente esto suele pasar el día 2 de abril y es en conmemoración del autismo el azul representa o está asociado hoy en día al TEA o al autismo por último me gustaría acabar quizás pues con este mensaje que es que la palabra autismo hoy en día también la podemos utilizar de una manera negativa de una manera poco respetuosa incluso a veces hasta como insulto realmente las personas con autismo antes de personas con autismo son personas y la persona con autismo no elige tener autismo la persona con autismo al final desarrolla el autismo y es muy complicado vivir con esto y sentirlo entonces creo que hemos de tenerlo en cuenta empatizar con estas personas intentar ser flexibles con ellas y adaptarnos en la medida de lo posible bueno pues a sus dificultades intentar favorecer porque ellas ya hacen un gran esfuerzo por hacer tratamiento por intentar adaptarse por intentar acomodarse al mundo social pues muchas gracias perdón gracias 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 vamos a empezar con las preguntas que nos envían desde el webinar desde el chat hay una primera pregunta de Arantxa que dice pregunta Arantxa ¿qué puede suponer para un adulto con T a nivel 1 no diagnosticado en su salud mental y en su calidad de vida? ¿cómo puede cambiar su vida gracias al diagnóstico? o sea nos preguntan cuál es la reacción ante la comorbilidad ante la salud mental y en la calidad de vida y luego cómo puede cambiar su vida gracias al diagnóstico creo que en parte ha sido ya contestado la rabia todo esto que has explicado o la no rabia bueno quizá mejor tú que contestes que sea algo más adecuado bien una persona que está dentro del nivel 1 que es un nivel leve si ha venido a buscar diagnóstico de alguna manera si ha venido a realizar una exploración diagnóstica es porque en algún momento hay algo que no está funcionando en su vida en algún ámbito normalmente en la mayoría de ellos a nivel personal laboral social este malestar nos indica que realmente hay un trastorno si no hay malestar la persona no se identifica como tal se identifica con rasgos pero no tiene un problema la persona no te dice yo tengo un problema la persona está bien siendo como es eso quiere decir que tiene rasgos subclínicos pero no tiene un trastorno cuando la persona al final tiene un trastorno y tú le explicas que se ubica dentro de esa categoría diagnóstica que eso supone que hay un tratamiento para ello le explicas que las características o las dificultades que él ve en sí mismo son debidas a esas dificultades propias del TEA la persona siente alivio y de alguna manera le ayuda en su día a día porque también genera estrategias porque también les damos un tratamiento y les acompañamos en todo ese proceso que quizás para las demás personas nadie explica y esto es algo muy común que pasa en el TEA que es que las cosas obvias para las personas con TEA no son obvias y necesitan que alguien les explique esa obviedad entonces normalmente las personas que vienen porque buscan ese diagnóstico son personas que se sienten muy aliviadas y que su día a día mejora porque también mejoramos su entorno muchas veces no llegamos a mejorar un entorno laboral porque por el estigma social no quieren comunicarlo pero eso sería lo ideal que pudiéramos llegar a comunicarlo en un entorno laboral sin miedo a que eso vaya a repercutir en mi labor dentro de una empresa por ejemplo y que los demás se pudieran adaptar a esa persona y quizás no hacer entrevistas de 10 personas sino permitirle que lo pueda hacer de una manera online esto yo creo que no sería tan difícil si tuviéramos un conocimiento del TEA quizás más amplio y esa persona se sentiría mucho más cómoda mucho más a gusto y al final pues bueno todavía no estamos en ese punto eso sería lo ideal pero sí tratamos de acompañar mucho a la familia para poder para que se adapten hay otra pregunta hay otra pregunta en el chat que dice es de Alba perdón un momento dice enhorabuena por la presentación en una mujer diagnosticada con TEA y que decide ser madre ¿cómo es su adaptación a la maternidad? ¿cuáles son las mayores dificultades a las que se enfrenta? pues es cierto que hay mujeres con TEA que desean ser madres y hay mujeres con TEA que no desean ser madres como mucha gente que no tiene TEA como mucha gente sí o algunos pero las que desean ser madres se enfrentan ya de entrada simplemente imaginando el hecho de ser madres con la dificultad que les va a suponer eso primero porque piensan que quizás su hijo también puede desarrollar el trastorno y es verdad que hay un componente genético que todavía desconocemos muchísimo con lo cual no sabemos que está implicado como para poder decirle a la persona tranquila que no va a ser hereditario o si lo va a ser vamos a pensar que podría caber la posibilidad de que su hijo también desarrollara TEA entonces esto es lo primero que les preocupa de alguna manera si su hijo va a compartir el diagnóstico lo segundo es cómo se van a adaptar a una nueva rutina una nueva persona de alguna manera volver a establecer un vínculo los cambios que presenta la maternidad porque realmente son cambios a muchísimos niveles y los cambios son un problema para las personas con TEA y la maternidad es un momento de adaptación también y esa adaptación vuelve a ser otro de los problemas del TEA entonces realmente es cierto que si lo hacen solas pueden tener dificultades para adaptarse a esto por eso los pacientes con TEA sobre todo los que ya han realizado un tratamiento y hacemos un acompañamiento en ese acompañamiento les decimos que momentos de inflexión en su vida como puede ser cambiar de trabajo romper con una pareja ser madre o ser padre que busquen otra vez ayuda que vuelvan a consulta para ese camino ese periodo de transición porque es otra transición acompañarles en esa etapa Muy bien de momento no me constan o al menos no se ve si hay más preguntas a pesar de que tenemos muchísima gente que está escuchándonos pero de momento veo que no hay entonces yo le diría al público asistente al distinguido público asistente si doctora Laseras doctor Agulló etcétera si querían decir algo sobre esto si no tendrá que ser el moderador que para algo bien si alguna pregunta desde el público no alguna cuestión muy bien doctor yo sí que tengo una pregunta por la prevalencia que hay en la infancia de TEA ¿hay alguna estimación de cuántas de qué porcentaje de población adulta puede estar sin diagnosticar? Pues es muy difícil poder estimarlo muy difícil pero como siempre pues sacamos estimaciones ¿no? a veces aunque no sean del todo fiables y se entiende que más o menos un 1% de la población adulta podría tener TEA o podría tener este trastorno diagnosticado o no pero un 1% gracias bien para 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 información quien ha hecho la pregunta ha sido Arantxa Mena que además una parte es la de toda comunicación de nuestro hospital y es una de las organizadoras de este acto alguien del público quiere preguntar más vamos a mirar si tenemos alguien más porque además tenemos mucha gente que nos está lo has hecho tan bien que nos has dejado ya muy bien pues yo si te voy a hacer para animar un poco la cosa una de las cuestiones hay muchas cuestiones que te podría preguntar pero has hablado de mitos ¿no? de esmitificar mitos hay algo que quizás es más frecuente que se diga en los niños en los niños autistas o los adolescentes que dice que tiene su origen en una crianza caracterizada por madres poco afectuosas con sus hijos esto yo lo he oído y se incluye como pregunta no aquí te la hago yo porque la he oído ¿tú crees que esto bueno ya supongo que como digo que es un mito pues me lo desmitificas por favor si es tan amable es un mito realmente es un mito el origen no es este tampoco son las vacunas en la infancia tampoco es una dieta determinada estos son mitos realmente es verdad que la causa no la conocemos pero sabemos que es genética y que confluye con algún factor ambiental en menor medida no una crianza no provoca el TEA puede provocar que quizás esa persona sea una persona de menos interacción con menos habilidades de menos expresión emocional pero no un trastorno de espectro autista puede haber problemas de apego en madres poco afectuosos padres poco afectuosos pero parece que no no es así bien me parece que hay una pregunta más vamos a buscarla Ana gracias Ana es posible nos pregunta Ana con terapia vencer de forma importante la rigidez la inflexibilidad de una persona con TEA bueno que es vencer de una manera importante no lo sé a ver la persona sigue siendo rígida sigue siendo inflexible y esto no lo vamos a cambiar al extremo contrario esto es así es una característica propia del trastorno que evoluciona que se puede modular que se puede llegar a que sea al menos funcional y no provoque una dificultad en la persona pero al final la persona tiene una rigidez propia del trastorno y eso no lo vamos a cambiar sí que vamos a indicarle que a pesar de esa rigidez tiene que realmente ser funcional y por esa rigidez al final si no quiere subirse en un metro porque hay 15 personas en vez de 3 que esa podría ser una una rigidez si está llegando tarde al trabajo tendrá que subirse para ser funcional pero es cierto que si no llega tarde al trabajo ¿por qué se va a subir? puede subirse cuando realmente quiera hasta que esa rigidez le genera un problema entonces en ese momento es cuando deben aprender que esa rigidez es problemática y eso se puede compensar seguro Ana o los que me estéis escuchando vamos a pensar que las curaciones absolutas son difíciles no en psicología o en psiquiatría en cualquier enfermedad ahora duramos tanto porque los médicos y los psicólogos no saben cronificar y no saben conseguimos adaptarnos y vivir mejor que es yo creo que en el fondo la pregunta de Ana parece que hay alguna pregunta más venga que esto se anima Trais o Trisem me gustaría saber si hay alguna explicación científica para desarrollar TEA en bebés prematuros esta es la pregunta que es la última que recibimos del chat adelante Cristina explicación teórica yo creo que en el TEA tenemos pocas explicaciones teóricas pocas explicaciones todavía fiables pocas investigaciones que nos den información pero es cierto que en esos factores ambientales tenemos el hecho de que los bebés sean prematuros la edad de la madre también influye bueno vamos descubriendo quizás pero todavía no podemos afirmar exactamente que eso deriva en un desarrollo de TEA pero sí que es cierto que hoy en día podría influir eso junto a una edad elevada en la madre por ejemplo y ahora gracias y ahora o Lara perdón no Yara Lara gracias ¿cómo se convence a una pareja que vaya a valorarse cuando hay una sospecha que tenga que tenga de TEA y cuando la pareja lo niega o sea no sé si se entiende se entiende bien sí adelante pues es una situación que nos encontramos en consulta muchísimas veces y de hecho nos encontramos muchas parejas que no vienen acompañadas de la pareja que consideran que tienen TEA sino que vienen solas y vienen a ver si realmente su sospecha podría ser cierta o no antes quizás de plantearles el venir a hacer una exploración yo creo que realmente es algo muy acertado el asegurarse primero pero es cierto que quizás la otra persona no lo está percibiendo como que en su día a día tenga alguna dificultad seguramente no identifica qué dificultades tiene y muchas veces las personas con TEA tienen poca introspección en sí mismas y no se dan cuenta de que sí que están teniendo dificultades hasta que otra persona no se lo dice cuando la otra persona es la pareja y dependiendo del tipo de comunicación que tengamos en la pareja puede ser que se viva como algo como un ataque entonces cuando se vive como un ataque la negación es lo más lo más habitual lo que sí podemos decirle es que quizás esa poca comunicación esa falta de expresión emocional nos está generando a nosotros como la otra parte de la pareja nos está generando cierto malestar y que queremos de alguna manera de una manera como bidireccional ayudar en eso no sólo que la otra persona tiene un problema sino que nos vamos a englobar como en un pequeño sistema de dos e intentar hacerle ver a la otra persona que a nosotros nos está afectando esa conducta que tiene y a partir de ahí bueno pues ir viendo que cada vez sea más tolerante hacia una exploración esto siempre miren esto es interesante porque una pregunta que se podría hacer es como que en el fondo es lo que está diciendo aunque sea indirectamente Lara que cuál podría ser diríamos no habrá más problemas de pareja en el caso del TEA también te podrían preguntar no hay más TEA solteros que casados pero bueno o en pareja la pregunta diríamos sería esta si pensamos que la pareja cuando se deteriora una de las cosas que la deteriora es la comunicación quizá se podría inferir y yo no sé si esto es cierto que podrían tener más problemas de pareja si si de hecho las relaciones de parejas que es como he dicho antes se basan en la comunicación y en la expresión emocional y estos son precisamente dos de los núcleos afectados en el TEA si a eso le sumamos el otro núcleo que nos queda porque son tres que podrían ser estos intereses restringidos o estas conductas más rígidas esa inflexibilidad al final realmente tenemos un conjunto muy complicado y más cuando la otra persona no está dentro del espectro lo que suele pasar es que las personas dentro del espectro del autismo buscan o quizás se encuentran con otras personas que también están dentro del espectro y ese tipo de relaciones son mucho más digamos viables de alguna manera y satisfactorias para ellos porque se entienden de manera mutua porque quizás cuando llegan a casa no esperan que la otra persona les pregunte cómo les ha ido el día porque ellas tampoco lo harían entonces es más fácil encontrar pareja dentro del espectro que fuera Muy bien hay más preguntas creo sí Ana gracias Ana ¿en qué consiste la exploración? dice Ana aparte de la anamnesis o sea la anamnesis saben que es la exploración básica que es las preguntas y respuestas de los pacientes en estos casos ¿en qué consiste? después de esa primera entrevista donde la persona nos explica el motivo de consulta nos explica su sospecha el por qué ha venido a consulta hacemos algunas preguntas para ver si realmente esa sospecha se fundamenta en criterios diagnósticos y quizás pasamos a algún test de screening y a través de esta entrevista nosotros ya vemos si realmente puede haber una sospecha cierta de TEA o quizás estamos hablando de otro tipo de trastorno y la persona lo ha identificado en TEA pero a nosotros no nos lo parece normalmente suele ser así si se identifica en TEA la verdad que suele ser suele ser así después de esta primera visita hacemos las sesiones de exploración estas sesiones de exploración normalmente son con el paciente donde pasamos un cuestionario diagnóstico y vemos la conducta del paciente a través de una serie de actividades que se proponen en esta prueba diagnóstica y recomendamos pasar un test de capacidad el test de capacidad nos ayuda sobre todo también a saber si hay comorbilidades como problemas atencionales de alguna manera nos ayuda también a saber qué capacidad cognitiva tiene la persona para aprender estrategias y poder después desarrollarlas una persona con muy buena capacidad cognitiva seguramente va a desenvolupar unas estrategias mucho mejor que una persona que tenga menos capacidad si además estamos hablando de una persona en etapa académica esto va a ser realmente importante para hacer orientación entonces recomendamos siempre hacerlo pero es cierto que no es fundamental para un diagnóstico y después solemos hacer una entrevista siempre que es posible porque en algunos casos no lo es pero siempre que es posible con la familia para que nos puedan decir cómo era esa persona en la infancia sobre todo en el periodo entre los 4 los 5 años o quizás hay veces que en este periodo las familias no han identificado ningún tipo de problemática pero si te dicen en la adolescencia empezamos a darnos cuenta y te van relatando una serie de dificultades es importante conocer la historia de desarrollo no solo el momento actual porque la persona con TEA no tiene TEA a partir de los 20 por ejemplo o a partir de los 40 sino que el TEA ya viene desde la infancia y quizás no se supo ver en su momento no se supo identificar en las mujeres se da por hecho que han sido tímidas introvertidas desde pequeñas los padres tampoco a veces llegan a ver esa introversión como algo que podría ser un trastorno entonces realmente no le dan importancia y no se suele ver cuando hacemos esta entrevista muchas familias son conscientes de que a través de las preguntas que hacemos de que hay muchos ítems que sus hijos no cumplían pero no se habían dado cuenta en aquel momento entonces esta parte es realmente muy importante para acabar de ver ese criterio diagnóstico que es que tiene su origen en la infancia muy bien muchas gracias hay otra pregunta de Ana ahora la otra era Ana y esa es Ana con una sola n gracias Ana ¿se considera la falta de iniciativa un síntoma frecuente en TEA o se atribuye más a sus problemas de autoestima o miedo al fracaso o sea la falta de iniciativa es primaria o es secundaria nos viene a decir Ana por autoestima o miedo al fracaso a nivel de interacción las personas con TEA quizás en general pensamos que no tienen iniciativa social que es lo que ella pregunta pero lo cierto es que hay personas que tienen iniciativa social y están diagnosticadas porque quizás sí que tienen iniciativa pero no mantienen esa relación social o quizás no tienen una respuesta adecuada entonces hay muchas personas con mucha iniciativa pero muy inadecuadas hay personas sin iniciativa directamente pero que responden muy bien quizás no empiezan una conversación pero en el momento que tú les preguntas te saben responder perfectamente entonces no solo es este componente yo creo que en la interacción social hay que buscar el componente de respuesta de iniciación y de mantenimiento y en las personas con TEA algunas personas sí que tienen dificultades en iniciar otras en mantener otras en responder entonces bueno puede ser primario sí seguro que en un tipo de personas es de origen primario también es verdad que en otro tipo puede ser algo más de tipo ansioso pero seguramente entonces son personas que responden no inician pero sí responden si hay más preguntas de momento no por lo tanto vamos a podemos continuar un poco más ya es el final ¿no? vale vamos a esperar un poquito más porque hay mucha gente conectada ¿alguien del público quiere hacer una pregunta? ¿no? o una consideración de acuerdo hay muchas cuestiones que has desmitificado y esto siempre es importante sin embargo siguen habiendo mitos que la gente algunos han salido aquí uno de ellos no es no es de adultos es de niños pero es me parece que podemos hablar de todo ¿no? sí y es el tema de la educación inclusiva esto dirá más la educación inclusiva que ahora está bueno no de moda pero se habla ¿no? de las aulas abiertas especializadas algunos dicen que si serían en las aulas un recurso segregador otras al contrario otros dicen que es un aspecto muy positivo porque hay mejor integración social etcétera ya digo que eso no es adultos estamos hablando de niños con TEA pero es un mito o es un no mito no sé ¿es necesaria esta educación? ¿va a ir bien para el futuro de estos alumnos con TEA? pues yo creo que la opción en cuanto a la escolaridad de un niño con este diagnóstico ha de ser muy individual no podemos decir que todos los niños con TEA deberían escolarizarse en educación especial ni que todos deberían estar en aula ordinaria porque realmente dependiendo de las dificultades y del nivel de afectación van a estar mejor en un tipo de escuela que en otro es verdad que de entrada tendemos a la escuela ordinaria y esto estaría muy bien si la escuela ordinaria tuviera recursos realmente para poder atender y formación entre sus profesores o maestros para poder atender a estos alumnos pero lo cierto es que la mayor parte de escuelas se encuentran con muchísimos alumnos TEA en sus aulas junto con muchísimos otros alumnos con otras dificultades y atender de manera individual a cada uno de ellos es muy difícil cuando tampoco tienen los recursos necesarios entonces si al final vemos que el niño se siente cómodo está a gusto por supuesto que favorecer un entorno social le va a ayudar y un entorno digamos ordinario le va a ayudar pero siempre teniendo en cuenta pues el que se mantenga una estructura una rutina determinada que tenga un referente que pueda tener una persona de soporte en la clase que le vaya guiando y la verdad que esto que se materialice hoy en día pues es muy difícil Sí, lo que pasa es que parece interesante que dejemos de hablar de segregación cuando esto precisamente por lo que tú dices sería una materia importante para la integración no para la segregación porque estimula los puntos fuertes precisamente hay más preguntas Carlos Gracias Gracias Carlos ¿Qué proporción de la población adulta se considera perdón perdón se me ha borrado no sé por qué aquí está disculpen ¿Qué proporción de la población adulta se considera que tiene este trastorno o están infradiagnosticadas? ¿Se entiende bien? Sí Gracias Pues diría que no conocemos la prevalencia Sí que sabemos que alrededor bueno sabemos ¿no? Hemos estimado que alrededor de un 1% de la población va a estar afectada de la población adulta va a estar afectada por un trastorno de espectro autista pero es que realmente no tenemos datos porque hay un infradiagnóstico abismal digamos en esta franja de edad en la etapa adulta y y las personas que han llegado a este diagnóstico no siempre han tenido este diagnóstico de base muchas personas han estado diagnosticadas de otro tipo de trastornos que no han sido trastorno de espectro autista hasta el momento actual por ejemplo o hasta hace relativamente poco Muy bien más preguntas esto se anima Elizabeth Sánchez Gracias Elizabeth Hola dice Tengo entendido que el TEA es más común en hombres que en mujeres ¿Es así? Creo que algo ya has dicho antes todo esto pero por si acaso Gracias Sí Es cierto que de entrada cuando hemos investigado el autismo desde los inicios siempre hemos visto que había una prevalencia mucho mayor digamos de cada cuatro hombres por una mujer y siempre hemos pensado que ha sido así que había mucha más prevalencia en hombres que en mujeres Hoy en día nos estamos dando cuenta de que quizás estábamos infradiagnosticando a las mujeres y es cierto que quizás no pensamos que haya una paridad en cuanto a prevalencia seguimos pensando que quizás los hombres tienen más prevalencia pero quizás ya no de uno cuatro sino de uno tres entonces vamos intentando cada vez conocer esto más pero como hasta ahora no habíamos diagnosticado a las mujeres creemos que la prevalencia tampoco es tan real en hombres o sea o sea que siendo una una opción fácil es fácil esto que voy a decir pero se ha hablado de famosos con TEA bueno pues algún día también se hablará de famosas con TEA pero lo más importante es que se hable con TEA de los TEA sin que tengamos que recurrir a los famosos hay más preguntas María Domingo gracias María consideras que las personas con TEA tienden a establecer relaciones sentimentales con personas con TEA o con rasgos de personalidad asociados con TEA o sea los TEA se atraen viene de decir María Domingo o se compensan ¿qué te parece? pues bueno sí que es cierto que se atraen porque de alguna manera se entienden y se compenetran mucho mejor porque se entienden los unos a los otros y eso hace que la relación de pareja sea también mucho más fácil por esto que hemos hablado antes de que tiene una expresión emocional muy similar un estilo comunicativo también muy similar pero también es verdad que hay parejas donde nos encontramos que quizás la persona con TEA busca justamente una persona totalmente contraria en cuanto a personalidad a lo que es esa persona es decir una pareja que tiene TEA puede llegar a buscar una pareja con muchísima iniciativa social con muchísimo dominio social con una expresión emocional desbordante incluso porque a veces eso les facilita a ellos también bueno pues el día a día pero esto no siempre se mantiene esa es la dificultad que al inicio favorece pero es difícil mantener eso porque lleva la persona con TEA a un nivel de esfuerzo diario muy elevado muy bien es aquello que decían que la pareja no debe ser medias naranjas sino naranjas enteras que van circulando juntas y no tienen por qué ser las dos iguales más preguntas Cris gracias Cris ¿cómo podemos expresar la sospecha de que alguien tiene TEA sabiendo que no lo aceptará como un comentario positivo sino como un ataque? pregunta de Cris pues quizás no haciendo referencia al diagnóstico quizás no hacer referencia a la palabra porque yo sigo pensando que la palabra autismo o trastorno del espectro autista asusta cuando escuchas esto lo más habitual es que pienses yo no puedo estar ahí a veces es útil simplemente decirle a la otra persona las dificultades que ves también no solo las dificultades sino lo que ves positivo siendo asertivos es cierto que me gusta mucho esto de ti pero también esto veo que es una problemática y necesitas ayuda y quizás no en ese momento le hemos de plantear esto es un trastorno del espectro autista quizás bueno pues podemos dejar eso a los profesionales cuando lleguen a consulta pero sí que creo que si la persona tiene dificultades lo que no debemos hacer es callarnos no decirle nada por no generar conflicto porque esa persona al final seguramente sería más feliz si tuviera una ayuda perdón una pregunta más del público de las personas pero creo que vamos un segundo más no hay más entonces bien muchísimas gracias muchísimas gracias a los que se han comunicado por este webinar que son muchos y estamos muy contentos de verdad porque eso demuestra que este era un tema que realmente ha interesado y sigue interesando muchísimo a la gente o sea que hemos dado la diana y esto siempre es bueno gracias Cris porque evidentemente has desmitificado y esto es muy importante un tema que sigue siendo una cuestión que debe aclararse de una vez desde los niños hasta hasta los adultos y evidentemente gracias también como siempre a los organizadores a los técnicos a los técnicos tienen nombre porque esto de decir a los técnicos no está bien a Juan Carlos y Diego a los dos o a los tres que veo más técnicos por aquí bueno a todos o vosotros y vosotras que habéis arrancha evidentemente etcétera que sin vosotros esto sería imposible además lo hacéis tan fácil que yo creo que hacemos estas conferencias más para poderos ver y para poder sentir lo fácil que lo hacéis muchísimas gracias de verdad y muchas gracias a todos ustedes que el mundo sea cada vez más azul de verdad sea cual sea el día sea cual sea lo que acompaña este azul de acuerdo gracias de verdad